Mire, yo lo he dicho y lo he repetido en varios medios, la ANET no tiene solvencia moral para pedir, no una demanda, sino que hacer una denuncia a la superintendencia, producto de que dentro del clan de la ANET hay una gran cantidad de empresarios que verdaderamente sí son monopolios económicos y oligopolios aquí en el país. Así se refirió el vicepresidente de Alba Petróleos ante la insistencia de la ANET a que se investigue el proceder de Alba. La empresa privada ha denunciado supuestos ilícitos de competitividad comercial ante la superintendencia de competencia. Nosotros siempre hemos dado la información en todas las instancias de gobierno que verifican el desempeño de las empresas, lo hemos hecho con Hacienda, lo hemos hecho con Economía, lo hemos hecho en los municipios y si hoy quiere información adicional el superintendente, pues lo vamos a dar. Ante la especulación de que Alba no presentará su informe a la superintendencia de competencia en el plazo establecido, Francisco Castaneda reiteró que lo harán y advirtió lo siguiente. Los medios que habían dicho que no estaba terminando el plazo y que no habíamos dado información, pues esa información se va a dar en el plazo que el superintendente Francisco Díaz nos ha dado y una vez más va a quedar demostrado que Alba Petróleo ha venido acá como un agente económico para ayudarle al país y muy diferente a las prácticas económicas de la empresa tradicional en el país. Entonces no hay nada que esconder, más sin embargo quiero también apuntalar esto, que también esperamos que el superintendente cuando nosotros le pidamos que verifique el desempeño de algunas empresas aglutinadas a la ANET, que lo haga de la igual forma que lo ha hecho con nosotros y que haga pública la información de esas empresas como lo ha hecho de nosotros. Castaneda aseguró que Alba ha actuado de forma transparente y que contrario a la empresa privada, ha apoyado a quienes más lo necesitan con su programa de becas. Yo preguntaría a la ANET cuántas becas a nivel nacional ellos dan a través de sus conglomerados de empresas. Hay grupos empresariales aglutinados en la ANET que tienen hasta 120 empresas. Yo le diría a los dirigentes de la ANET por qué no sacar la información de cuántos son los activos de sus empresas. La empresa Alba Petróleos tiene siete años de operar en el país. Desde entonces ha sido cuestionada por el gremio de la ANET, la cual recientemente ha denunciado supuestas prácticas anticompetitivas de su homóloga ante la superintendencia de competencia. La investigación estará basada en compraventa de gasolineras. El plazo para que Alba presente pruebas de descarga vence el próximo 19 de agosto. Con imágenes de Jaime Gúmez informó Luis Vanegas. ATV Noticias